Hola que tal damas y caballeros, caluroso tarde aquí en San Luis, hoy jueves, los invitamos el próximo sábado 7 aquí al café Van Gogh, en introvide 945, bueno hay un buen de cosas, alitas, hamburguesas, nachos, papas, pizzas, baguetes, mollets, etc, etc, etc. y bueno voy a estar tocando a partir de las 9 y media aquí un poco de mi música, los invitamos aquí al cafecito Van Gogh, aquí ya está un poco más fresquecito adentro, una rana, una rana. y bueno va a ser un show acústico, voy a tener el micrófono y el otro micrófono de la guitarra para todo va a ser acústico, este título es algo que vamos a ver, sí, se llama Vamos. Inseguro y cansado de la inercia, justo cuando más vulnerable estás No digas que ya perdiste Justo antes de empezar Armoniosa insanidad Perturbada femenina Perturbada femenina Es tan especial Es tan especial Que ni siquiera lo contar Perturbada femenina Por ahora Trabajó su tristeza Perturbada femenina Perturbada femenina A su tristeza Ya sabemos que el límite no existe Debemos ir a cualquier lugar por nosotros La lluvia se está pidiendo Quiero acudir, quiero jurificar Siempre solo está cerca Siempre solo está cerca Siempre estarás contigo Nos valen y serás contigo Quiero acudir Quiero acudir Quiero acudir Nos vemos el próximo sábado A partir de las 9 y media Aquí en el Café Banco 7 de mayo, próximo sábado Efren Cerrón Alfaro Si me encuentran en las redes sociales Muchísimas gracias, los esperamos Adiós ¡Gracias!